Me acusaron de incompetente, pero sin mí acaban de perder 10 millones. ¿Quién es el verdadero incompetente ahora? Voluntarié con un club de servicios sin fines de lucro durante casi dos décadas. Teníamos un evento de recaudación de fondos, juegos de azar legalmente autorizados en nuestro país, que generaba 1.50 millones de dólares al año. Éramos solo una docena de miembros, así que no hacíamos mucho más que compartir tiempo, colaborar con otras organizaciones benéficas y redonar el dinero con un gran cheque de presentación. En 2019, despedimos a uno de los dos empleados de nuestro evento de recaudación. Acepté trabajar como contratista durante tres meses a 25 dólares la hora hasta que encontraran un reemplazo. Encontré formas de mejorar la recaudación y transformé 1.50 millones de dólares en ventas anuales a 8 millones de dólares en solo nueve meses. Luego llegó la COVID y volví a transformar todo para lograr 15 millones de dólares en ventas anuales, 10 millones de dólares de ganancia neta, en seis meses. Estuve trabajando arduamente, dedicando semanas de 50 a 60 horas en ocasiones. El club me presionaba para que enviara una factura, ya que no me habían pagado en todo ese tiempo. No estaba motivado a cobrar nada, ya que mi intención original era trabajar gratis por tres meses. Sin embargo, finalmente envió una factura con descuento por 52 mil dólares por los últimos 15 meses después de que todos acordáramos que había estado trabajando demasiado tiempo y se les había pasado la intención de contratar un reemplazo. Me pagaron, pero se alteraron conmigo y me acusaron de avaricia, fraude, incompetencia, etc. Una combinación de su comportamiento y su avaricia, presionando por donaciones masivas que les beneficiarían en sus profesiones, gastando dinero en cenas de gala lujosas y torneos de golf con la élite rica de la comunidad, etc. Me frustró y enfureció más allá de lo que puedo expresar. Permanecí, y en ocasiones fui un poco culpabilizado por miembros para quedarme después de varios intentos de renunciar. Otro año por lealtad a mi equipo, casi dos docenas en ese momento, y las organizaciones benéficas con las que estuve involucrado durante décadas. Pero finalmente colapsé y me fui a finales de 2021. Aquí es donde entra la venganza. Antes de irme, estaba implementando un plan en dos partes para otra reestructuración del evento de recaudación para mantener las grandes ventas y premios. Cada parte tenía beneficios y consecuencias individualmente, por lo que debían implementarse juntas para equilibrar entre sí. La primera parte tomó mucho tiempo en planear antes de irme, y una vez que estuvo lista, fue fácil poner en acción la segunda parte de inmediato. Informé al club sobre lo que estaba haciendo y me acusaron de incompetente nuevamente por no entender las consecuencias de la segunda parte del plan. No comprendieron la visión general, pero estaba cansado de discutir con ellos. Implementé la primera parte tal como la habían aprobado porque todo ya había sido cambiado y sería imposible revertirlo. No traté de convencerlos en absoluto sobre la necesidad de la segunda parte y los dejé afrontar las consecuencias después de renunciar. Un año después, me están acusando de sabotaje y de no explicar la necesidad de la segunda parte. La recaudación de fondos se ha desmoronado este año con menos de 2 millones de dólares en ventas, pero aún con enormes gastos, además de un sistema revampado a medias que drena dinero. Reportaron haber perdido dinero este año y no tienen idea de lo que salió mal. Eliminé todos mis documentos y planes cuando les devolví la laptop de trabajo, también como una conformidad maliciosa porque pidieron que estuviera en condiciones originales y lista para que alguien nuevo la utilizara. ¿No quieren pagarme por mi trabajo? Está bien, lo desharé. Voy a mencionar el nombre de la empresa, porque he tenido muchos problemas con ellos y todos deberían estar advertidos. Así que, primero que nada, cuídense de trabajar para el servicio de entrega Sheet. Hoy, recogí un pedido para entregar. Tenía una promoción, dinero adicional, en Sheet. Era para una entrega en un pueblo que está a 15 minutos de la tienda de compra. Está bien, no es tan malo por 16 dólares, especialmente porque vivo a menos de 10 minutos del pueblo al que iba a entregar. Lo acepto. Voy a la tienda, recibo las compras y estoy de camino. Le envío un mensaje al cliente que estoy en camino y que llegaré antes de hora. No recibo respuesta, así que hago una llamada rápida. El teléfono hace algo raro y se corta. Ni siquiera pasa a correo de voz. Vaya, bueno, le envié un mensaje. Llego a la casa, golpeo la puerta, no hay respuesta, dejo la bolsa afuera de la puerta y me alejo. Llego a mi auto. Enciendo el auto. Una mujer asoma su cabeza por la puerta del Porsche justo cuando estoy a punto de irme. Fuiste muy amable, mujer del Porsche, gracias por tu amabilidad. Me hace una seña, luciendo altamente confundida. Así que, desafortunadamente, detengo el auto y salgo. La mujer pregunta qué es esto. Por supuesto, su pedido, señora. Digo, luciendo muy feliz. No he pedido nada, dice ella. Oh no, alguien más en la casa. No, oh no, no, no. Hay una dirección incorrecta en la entrega. Nunca he lidiado con esto antes, y tengo que salir para ver una película con amigos en 30 minutos. Ahí me tienen yendo de puerta en puerta en cada casa de esa pequeña calle mientras contacto al soporte de Sheet y trato de llamar al cliente otra vez. El teléfono vuelve a hacer lo mismo extraño. Desisto de eso. Procedo a llamar a las puertas. No, 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 nadie está. Está bien. La sugerencia de Sheet, solo vuelve y devuélvelo. Um, no, Sheet, soy contratista de entrega. No soy una voluntaria ni soy una caridad. Estoy contratada por ustedes para cumplir con las entregas. En lo que a mí respecta, he entregado en la dirección registrada. No voy a meter mano a mi cuenta bancaria para corregir el error de otra persona. Por el total de los 30 minutos adicionales de viaje, necesitaré 10 dólares sobre el pago inicial, gracias a la gasolina por ser tan cara. No, dicen, te daremos 8 dólares y 10 centavos. No, digo, tengo planes en ahora 10, lo que debería haber sido 30, cabe mencionar, minutos que ahora voy a perder. 8 dólares y 10 centavos no cubrirá la gasolina y el desgaste por los 30 minutos adicionales. Necesito no menos de 10 dólares, o dejaré la entrega en la acera de la dirección registrada, 580 calles sin nombre en Daikov. Te daremos 5 dólares y no podemos hacer más que eso, dicen. Espera, digo, 5 dólares más los 8 dólares y 10 centavos adicionales, haciendo un total de 13 dólares y 10 centavos sobre lo que me están pagando, o solo 5 dólares. Quería todo por escrito específicamente porque sabía que Sheet iba a hacer exactamente lo que hicieron después. Oh, sí, 13 dólares y 10 centavos, pero no podemos hacer más. Dicen, está bien, lo voy a devolver a la tienda ahora, digo. Voy a la tienda, hago todo el proceso de devolución, contacto con Sheet, como me indicaron con la información solicitada. Recibo un mensaje en mi teléfono de SHIPT que dice algo como, tu pedido ha sido cancelado y se han acreditado 20 dólares y 80 centavos a tu cuenta. ¿Qué? Contacté a Sheet, les digo que estoy confundida, digo que parece que solo me estaban dando 5 dólares sobre el pago original del pedido cuando dijeron que me compensarían 13 dólares y 10 centavos. Me dijeron, oh, no te daremos más de 5 dólares. Pero ya dijeron, ¿hay alguien más con quien pueda hablar? No, 5 dólares, tómalo o déjalo. Está bien, está bien. ¿No quieren pagarme el salario acordado? Eso es una violación de contrato, lo que significa que en realidad nunca me pagaron por esta devolución. Entonces, ¿qué hice? Regresé a la tienda, pregunté a la trabajadora que había recibido la devolución que había hecho con ella, agarré la bolsa, me dirigí a un gerente, les informé lo que había pasado y les dije que como no me estaban pagando por devolver las compras, las llevaría de regreso al último lugar donde fui contratada y me pagaron por entregarlas, 580 calles sin nombre en Daikov. Le dije que si quería que se le compensara por las compras, podría cobrarle a Sheet, ya que ellos no estaban dispuestos a pagar por la devolución. Le envié un mensaje a Sheet desde mi auto informándoles de esto y les di 30 minutos, sí, planes definitivamente arruinados, ahora han pasado dos horas, para que rescindieran su decisión y me pagaran lo que realmente acordaron y me debían. Tuve que comunicarme dos veces porque la primera chica, a pesar de que fui muy educada, no quería ir con alguien más, como con la gerencia, para pedir una excepción a esta política considerando que literalmente me habían dicho que me pagarían más. De hecho, tuvo la osadía de preguntarme si había tomado artículos que había devuelto, y todo lo que tuve que decir en respuesta fue, ¿me pagaste por devolverlos? La segunda chica fue mucho más útil. Contactó a su equipo para ver si se podía hacer algo. Sheet aún no estaba dispuesto a ceder, pero le agradecí encarecidamente por al menos intentar. Así que, al final, dijeron que no harían más de 5 dólares. Yo les dije, bien, rechazo esa oferta. Solo págame por la entrega original porque 580 es donde estarán. Puedes pagar a otro comprador de Sheet 15 dólares para que venga a recogerlas. Regresé, estaba en mi camino a casa, dejé las compras y me fui. No soy una caridad, no trabajo gratis, y ciertamente no pago por trabajar. Estoy a punto de enviar un mensaje a la corporación de ShopRite directamente junto con la junta de labor de ENJ porque este no es el primer problema que he tenido con salarios con Sheet, y honestamente, ShopRite debería buscar compensación de ellos. Diviértanse pagando por más de 13 dólares y 10 centavos en compras que ahora se están pudriendo en la acera, Sheet. Nota al margen. A cualquiera que pueda decir, estás siendo exigente. No, no lo soy. No es exigente esperar un salario acordado. Es extorsión esperar que trabaje por menos de lo acordado. Imagina que aceptas un pedido de un servicio de entrega, cumples con esa obligación y de repente deciden pagarte menos de la mitad por ese pedido completado. O estás trabajando en un empleo y de repente te reducen el sueldo sin previo aviso ni acuerdo de tu parte. Como les expliqué, nunca hubiera devuelto las compras por 5 dólares porque no fue mi error, las habría devuelto sin problema si lo hubiera sido, y estaría pagando para devolverlas, además de los planes perdidos, más el tiempo perdido. Así que, no, no estoy equivocada, y no me importa lo que diga cualquiera que piense lo contrario. ¿Cuánto cumplimiento malicioso puedo meter en un solo trabajo? Quizás con un poco de venganza, solo hay una manera de averiguarlo. Esto sucedió hace varios años. Estaba trabajando en IT bajo un contrato para ser contratado por una empresa que se dedica a enviar cosas. Se trataba de un contrato estándar de 60 días para pasar a tiempo completo. Otro compañero que tenía el mismo acuerdo comenzó una semana antes que yo, así que ambos cumplimos nuestro tiempo, y él fue convertido a tiempo completo. Genial, suena bien, yo también lo estaré pronto. Pero, ¿serías capaz de creer que entre el momento en que él se convirtió a tiempo completo y yo, hubo una gran reestructuración en la gerencia, y se olvidaron por completo de convertirme a tiempo completo? Mencioné esto varias veces y al principio lo trataron como si eventualmente se haría, luego pasaron a decirme que necesitaba trabajar más duro para ser convertido. Bueno, eso no fue lo que prometieron cuando empecé a trabajar, así que pregunté si podía empezar a hacer horas extras, ya que estaba prohibido que los contratistas hicieran horas extras. Me dijeron que necesitaba trabajar gratis para demostrar que estaba dispuesto a ser convertido. Yo dije que eso no era una opción. Lo primero que hice tan pronto como salí de la reunión fue enviar un correo electrónico a mi empresa de contratación, y explicarles todo lo que estaba sucediendo. Me respaldarían al 100% con la condición de que si yo cobraba horas extras, y la empresa a la que estaba contratado no las pagaba, ellos los demandarían hasta la quiebra. También pregunté si podía simplemente trabajar mis 40 horas a la semana y darlo por terminado, porque estaba cumpliendo lo que estaba técnicamente en el contrato. Ellos dijeron que estaba bien también. Así comenzó mi obediencia maliciosa. Sin horas extras, sin estar de guardia, sin esfuerzo adicional, a las 4 horas, 0 minutos y un segundo, todo el lugar podría estar en llamas y yo no estaría en ninguna parte. Alcanzaba mis horas del día, semana, y me iba. Luego, todos recibimos capacitación sobre las prácticas de ITIL, y se suponía que debíamos seguirlas. Yo me encargaba del soporte de tercer nivel, y finalmente un problema llegó a mí. Lo solucioné y cerré el caso, lo envié de regreso al mesa de ayuda para que llamaran al cliente, y le informaran que todo estaba solucionado. Esto llevó a que el mesa de ayuda se enojara conmigo y se quejara con mi jefe. Entonces, pregunté, ¿no se suponía que estábamos siguiendo ITIL, y que el primer punto de contacto debía ser el último también? Él me dijo que no, que no seguíamos ITIL aquí. No importa la capacitación que acabamos de recibir, supongo. Entonces, hice lo que mejor sé hacer. Desde ese momento, nunca actualicé ni cerré un ticket que estuviera a mi nombre. Creo que acumulé cientos de tickets en mi cola. Verás, en realidad completé el trabajo, pero nunca tocaba el ticket. Quiero decir, ¿por qué tendría que hacerlo? No había estándares que siguiéramos. Así que, para mi acto final, alrededor del inicio de diciembre, mi jefe me convocó a su oficina, y me dijo que podría no tener trabajo al comienzo del nuevo año. Me encogí de hombros y dije, ok. Permanecí en silencio, pero más tarde ese día programé una entrevista con un amigo en otra empresa. Esto continuó durante tres semanas. Nunca le dije nada a mi jefe, pero tenía una oferta firmada y comenzaría mi nuevo trabajo después de año nuevo. El último día antes de las vacaciones, entré casualmente a la oficina y formateé mi laptop. Se suponía que debíamos guardar material importante y reformatear las laptops cuando alguien se iba. Oh, rayos, me perdí la primera parte, tal vez si hubiera un proceso real. En ese momento, mi ahora ex jefe entró rápidamente a la habitación, visiblemente agitado. Acabo de recibir una llamada de la empresa de contratación. Dijeron que ya no trabajas aquí. Tú dijiste que no tendría trabajo al final del año, así que conseguí otro. Pero deberíamos haber hablado sobre esto. Oh Dios, ¿dónde están tus scripts de automatización que escribiste? En mi laptop, le dije mientras me levantaba y salía. Un mes o dos después, uno de nuestros antiguos compañeros falleció y fui al funeral. Mi antiguo ex jefe estaba allí y ni siquiera podía mirarme a los ojos. También escuché que el tipo que contrataron para reemplazarme se estaba poniendo furioso porque tenía que revisar todos mis tickets abiertos, y cada vez que el cliente le decía que eso ya estaba solucionado. Mis padres me dijeron que tendría que pagar la mitad de mi auto, seguro y gasolina. Elegí no hacerlo y no les quedó otra que comprarme el auto. Cuando estaba a punto de obtener mi licencia de conducir, en los Estados Unidos, mis padres me sentaron y me dijeron que cuando obtuviera mi licencia, esperarían que pagara la mitad de los gastos relacionados con el auto, específicamente, el auto, el seguro y la gasolina. Lo importante aquí es que sabía lo emocionados que estaban porque obtuviera mi licencia. Ambos padres estaban trabajando en ese momento y la idea de que yo pudiera hacer algunas diligencias rápidas por ellos o recoger a mi hermana menor de la escuela o de sus clubes o eventos deportivos le resultaba muy atractiva. Así que lo pensé y luego les dije que obtendría mi licencia, pero que elegiría no tener mi propio auto. Dado que estaba muy involucrado en muchos deportes, no tenía tiempo para un trabajo durante la mayor parte del año, así que me quedaría con andar en bicicleta a donde necesitará ir. Definitivamente no anticiparon esto y supieron que hablaba en serio de inmediato. Después de todo, la norma hasta ese momento había sido que andaría en bicicleta de ida y vuelta a donde necesitará ir, a menos que organizara otros rides. No recuerdo cuánto tiempo intentaron esperar a que cambiara de opinión, pero creo que fue más tarde ese mismo día cuando regresaron y me dijeron que comprarían un auto, uno malo, y cubrirían los gastos, con algunas condiciones razonables. Si te gustó este vídeo regálanos un me gusta y te invitamos a suscribirte para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos vídeos.